Feliz viernes, acompáñenos a un día maravilloso con mi esposo, que ay anda, que vámonos, que las tiendas, que este, que... Uri, ¿por qué vienes casi igual que yo, el mismo color y todo? Yo me la puse primero. Gordo, eso es copión. No, yo me la puse primero. Ay, no, pues quítatela. Ay, no, 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 mejor me la quito yo. Pero las buscas allá, nada, bien urgidas, esas cositas. Este, pues venimos a regresar a unos zapatos que no le quedaron a la Brianita. Le dieron la pata como la de sopa. No es que me guste decir nombres, pero Uri, él tiene un patón, pero patón, hija. Yo no sé, ay, ¿a quién sacarías? ¿Sacarías? ¿A quién sacarías? A ver, me fue tu culpa de los zapatos. No fue mi culpa, gordo. Sí, la niña es ocho, ocho y medio. Gordo, pero si las agarraba, dio el ocho, diría el siete, sería más barato. Y la agarra del siete. ¿Qué tiene? ¿Quién garruñe la pata? No. Ay, no, le hago un hoyito enfrente que saque los dedos como si fueran chanclas. No es cierto, este, no, es que sí pensé que sí le iban a quedar. ¿Cómo dos números menos va a quedar, hija? Un número menos. Pues bueno, el punto es que ya estamos aquí a la Nike. A la Nike. Sí. A la Nike. Y venimos a regresar a dos tenis. Señora, ¿qué está haciendo, pues? Señor. Ay, no. No, es una amenaza en el volante. Era pues también esa señora. Este, ¿qué dijiste? ¿Que es una amenaza? Sí, pues sí, amor. Ay, no, sí te digo. O sea, vamos a regresar a dos tenis y después, pues a ver qué... ¿Qué comemos? ¿Qué? ¡Conse! Que tú lo dijiste. Yo no tengo hambre. Yo me sacrifico por ti. Y a ver qué comemos. Sí. Una comida china, pues hay dos, tres. Uno nunca sabe. Son un parking lot para cambiar los zapatos. ¿En la qué? En la Nike. Señora Kira, no haya cómo salir mis videos, señores. Ya llegamos a comer a mi restaurante favorito, a New Chankey. Así que... Ay, voy, que se me movió el cico. Es que vamos. Párense plebes. Vean. ¿Dónde está? Vean. Allá está. Vemos toda la flota. Ay, Hernán, es el restaurante, porque así, ¿no? Vean el menú. ¿Cuál pediste? El doce. Sí, el doce. Yo el veintitrés. Y las niñas el nueve, las dos. Vean mi plato. Hijo de la chingada. Como no queriendo, a ver si me caben. Vean qué perronas me quedaron las cejas. No me había dado cuenta que me las había dejado súper gruesas. Y ya no me las puedo quitar porque dejé mi maquillaje y ya vino humilde. Pero vean. Doña Thick Eyebrows. Doña Thick. Pero vean mis pestañas. Super cute, super fancy. Y ya casi llega el nuevo cargamento. O sea, Colombia, Tatá, Mercancía. Este, del Rimmel, ¿ok? Pero el labial todavía está. Acabo de comer, así que de aquí ya me lo tragué todo. Pero las paletas, el labial, todo está listo, disponible. Aquí se los voy a dejar. Labiales quedan muy pocos y paletas también. Así que, muévanle. Les vean. Compramos estos panes aquí en Gilroy. Están los panes viendo como en la carretera aquí. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama aquí? En Gilroy, en la carretera. Pues sí, pues. Pero es por los adentro de Gilroy, ¿no? Sí. Es para la madre. Es a fuerza. Pero vienen pan. ¿Qué es suelo? ¿Te piensas cómo es la bolsa? A pesar de que te voy a compartir. Amor. No. Está muy grande. Este pan es la receta desde Michoacán. Para gente que no sabe, mi mamá es de Michoacán. No. Bien bueno. ¿Quién es uno para vender? No te voy a dar. Tú no eres de Michoacán. Soy de Guanajuato. Así que, te iba a dar. No, ya también lo hace bien bueno ya. No. En Guanajuato no hacen pan. No lo sabes. Ah, sí, lo hacen. No, sí. En la cámpara. Sí, no te digo quién. Porque se te atora el pan. Te iba a dar. No. Ahora no te voy. ¿Quieres seguir durmiendo en el sillón? Les vean. No es que sea presumidisimisimisima. Pero vean mis chanclitas que me acaban de llegar. Ahí no se ve nada. Ah. Yo saqué. Ahora me pongo esta. Así se ven. They're super cute. Están super, super cómodas. Este elástico está como the best on the west. Super nice. Yo soy ocho y medio, pero las pedí ocho porque no había medios. Y dije, si la pido nueve, no me van a quedar. Así que las pedí así. Deja, volteo la cámara para que puedan verlas. O si no, así. ¿Sí ven? Se va a ir. Les vean este trajecito. No sé cómo irá de esta manera. A ver, déjame lo mido con todo y ropa porque pues quién soy yo para andarme encuerando aquí una damita. ¿Ya? Ay. Así. Ay, espérate. Ay, ya me hizo una pusigüe allí. Así. Sí va así, plebes. Está bien elegante. Oh, va más para abajo. Ok. So, este es como, so, vas a estar enseñando básicamente como la, y das como con brasier. Así no lo pueden ver bien, pero imagínense que no tuviera ropa. O sea, que no tuviera la ropa, vean. Hasta con las chanclas que me acaban de llegar, se me irá bonito. ¿Vean? Híjole, chingada. Aquí les voy a dejar un link. Ay, sí me gustó. Perdón. Excuse me. Super cute. Corona, compré el suyo. Vean. Ay, qué bonita. Pleas. Vean este vestido que me mandaron del TikTok Shop. Súper, súper elegante. Súper bonito. Sí tuviera que usar como maquillaje mi cicatriz porque aún no sanan. Pero vean. Vean que, imagínense con unos taconcitos. O unas chanclas en la playa. Y luego tiene una abierta aquí, abertura. O no sé cómo se llama. Pero está súper elegante, súper cómodo, súper cute, súper nice. Hasta con colita se ve bien, ¿eh? No, piensan que con el cabello suelto se me daría mucho mejor. Así que, corona, compré el suyo. Porque estos, cuando yo los quise comprar otra vez, estaban agotados. Así que, corona, compré el suyo. Me puse una faja para ver si Uriel nota que traigo faja. Es un Shop faja que, según lo más, te ayuda como... Es como que te hace paro, pues. Pero en el aire me acomodo en mi chanclas. Porque voy a ir a hacer un live y voy a ir a hacer un estudiante antes de irnos. Ok. So, me puse esta faja. Nada más que ya no me queda como antes. O sea, ya me queda floja. Pero vean. Está hablando con el vecino. Ok, espere, espere. Muchas gracias. Muy bien dicho. Así es, dice. El camote, dice Lupita. No, Lupita. Ok, ok. Otro ejemplo. Les voy a dar otro ejemplo para que vean que lo que les estoy diciendo tiene sentido. Vamos a decir una cosa. Estás tu esposo y tú en la cama. Están acostados, viendo la tele, no sé, en su teléfono, haciendo lo que se les pueda su gana. No te bajas el calzón y súbete. No, ¿verdad que no? No te bajas el... No te quitas de... No te encuerdas y te subes. No. Lo vas a seducir, eh. Amor esto, amor lo otro. Que te chupo acá, que te toco acá, que te... Lo vas a seducir. No puedes llegar y chingue su madre. No. No. Tienes que seducir a la persona y después. Pero bueno, si tú eres de las que siempre andas ahí bien sabrosa y que chingue su madre así y que... No. Pero bueno, cada quien pensamos diferente. Ustedes vayan y siguen tomándome fotos sensuales. Es más, hasta contestando el teléfono sexy. Ya ven que hay hotlines. Me han contado. Las líneas de... Las líneas calenturientas que hablas y... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? No sé qué tal. No sé qué tal. No sé qué tal. No sé qué dirán, ¿verdad? Es que es bien vendido. ¿Sabes cuál? Ok, muchachas. Si tú tienes niñas... Ay, muchas gracias. Qué bonito. Thank you. No mire el nombre de la persona, pero muchas gracias. De todo. ¿Es trompista usted? ¿Qué es trompista? Como las que play las... ¿Eso? Eh, qué color de uñas. Mis uñas son pink powder. Es un polvo rosita. Que le vas a Trump. No, fíjense que yo no le voy a ninguno. A mí no me gusta meterme en esos pedos de política y todo ese pedo. A mí me vale madre. Al fin y al caso, nadie va a hacer lo que tú quieras. Todos tenemos pensamientos diferentes. Nadie hace nada. Yo siento que todos vivimos igual. Si no, es que peor. Así que yo no le voy a ninguno. Yo siento que ni voy a votar este año tampoco. Es más, yo nunca he votado. Nunca he votado yo. Así que... No. Nada más que a mí me gusta hacer enojar a la gente. Vean a... Si me están dando like, ¿será? ¡Órale, pues! Piquenle en la pantalla que ocupo un chingo de likes. Yo no voy a andar contándoles mis historias aquí gratis. Órale, ocupo 100 mil likes. Recuerden, recuerden que cada vez que yo me meto una en vivo, ocupo que me le piques a la pantalla. Ya no tiene los paquetitos de limón. Sí, ya Jaira, quedan bien poquitos. No, pero solamente en My Shopify. So, te metes a mi perfil y ahí en mi tiendita, ahí está My Shopify. Ok. So, denme like. Ocupo 100 mil likes. Recuerden que los 100 mil likes yo me callo. ¡Julia! Te extraño, Julia. Vámonos a por ahí. Y sí te invito a una copa. Julia, ¿qué tal si vamos al lugar este que te dije ahí en San Juan Bautista? Hay que planear una ida, Julia. Tengo ganas de agarrarle la chicha a Julia. Julia es down. Sí va. Ok. Bien poquito. ¡Ya, ya, ya, ya! Ahí, ahí quedó. ¿Ya estuvo? Ya estuvo. ¿Sí o no? Sí. Sí, ya está bien. ¿Y va a bajar? ¿Y le sube hecho mucho? Le sube hecho mucho. Acompáñenme a ver qué me llevo a acampar. No sé si se llama acampar O campar No sé cómo se dice Todavía tenemos un desmadre No me juzguen por favor No me juzguen por ser bonita O como dice María de Los Ángeles No me juzguen por ser tan bonita No sé cómo dice Este suéter se mira bien feo Pero ya arregladito Tengo un tiradero Recuerden que sí me moví Hace como un mes Pero ay no El desmadre no para Ay no Estoy buscando un pants Una pijama Ay ya sé Ay espérame Ay me quedaba encerrada Rihanna Rihanna Sammy Tiene tu papá que me paga Y se le voy a estar bien Y se le quedó ¿Me está en mi En mi cama en la capola? Por favor Y me manda Tiene mucha molestia Sorry Ok Voy a usar estas Miren Estas Me las mandó Una muchacha Desde México Estas son Traídas desde México Y son de la marca Ay Aquí está Son María Victoria Made in México So me voy a llevar La grande Ay Gracias Doña María Victoria Muchas gracias Loca ¿Qué es eso? Tío No se me va a sacar Mucho Pero me vas a tirar esto La basura Ay cabrón Espérame tantito Porque me mandó Para mis niñas Mira No tiraste Me mandó Para mis niñas Y yo tengo Pues tres niñas Tengo tres niñas Y un niño O sea Me mandó La grande Para mí Y me mandó Estas tres Para las niñas Ay perdón Estas las voy a tener que Guardar aquí mismo Ya que venga Las vuelvo a poner ¿Dónde? Así Ay Ok So en mi moral Tengo que poner Mis cositas Ay El sol a ti Me encantó Está preciosa Está preciosa Ok So deja 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 Agarro todo lo que me voy a llevar Y ahorita se los muestro Pues ya tengo Lo que me voy a llevar En mi maleta Ok So primero que nada Un suéter para la noche Ok Este suétercito Lo ordené en el tiktok shop El año pasado Y se me hace Súper súper cómodo Porque pues me queda Un poquito grande Y lo que ocupamos Es comodidad Llevo mi pijama Que es un chore sencillito Y un chore Un pantalón Y su camisita Llevo Mi pants Es el que traía Puesta ahorita Pero me lo traje Para ponérmelo Mañana en la mañanita Eso es un pants Es así Regular Llevo Esta playera Ay Espera Esta es con la que Me voy a poner Este está nuevo Porque me lo acaban De mandar Del tiktok shop Ay No tengo Tiktok Me la llevo así Esto es una Un playerón O como se llame Grande Y es de los que Como que le doblas Este Las partes de enfrente Así que este Va con su chore Con este chore Y Esta es la Playerita Que va Es que es como Una tintop Chiquita Así Y luego Llevo mi bikini Por si Me dan ganas De meterme Al lago Esto llevo Mi bikinazo Así Ya se abrió It's ok So Este también está nuevo Porque me lo acaban De mandar Del tiktok shop Así que es un bikini Negro Sencillito Con un chore Porque yo soy bien Penosa Me da vergüenza So Con una Un chorecito así Sencillito Y mi bikinazo Y es todo lo que llevo Porque nomás vamos a estar ahí Dos días Nomás vamos a estar dos días ahí Y pues eso es todo lo que llevo Ah Obviamente Ahorita voy a meter mis calzones Y mis Y mi brasier Nomás ocupo un calzón Y un brasier Extra Y mis chanclas Y mis tenis Me los voy a llevar puestos Nada más que se los enseñara Pero Ah Mis zapatos están en mi clóset de abajo Ya me creo Ya tengo dos clóset Y Este es Mi clóset El de la ropa Y en la sección de abajo En la parte de abajo Tengo mi clóset de zapatos Y Y de Calcetines Y todo eso Porque Como no subimos zapatos arriba Porque tenemos alfombra Ah Tenemos un cuarto Un Sí pues un cuartito Diseñado para los zapatos Y así todos tenemos los zapatos abajo Y calcetines Así que pues nada Eso es lo que me voy a llevar Y ahorita voy a enseñarles Las trailer por dentro Este video no lo hice Para ofender a nadie Lo hice porque Lo viví en carne propia Te reclamamos para todas las viejas embarazadas Que ahí anda con el pezón Y ya anda con el pezón bien prieto Hija Ponte vaselina No sé Tállate con Hojas de laurel No sé Tállate Hija Ay anda con toda la bola de la ariola Bien prieta Ay no ¿Tú crees que así va a querer tu esposo? Hay que Que intimida Pónale Tállate cabrona Vean lo que me compró Uriela en la esperanza Son tunas A mi me encantan las tunas Yo no puedo mirar un tuno en la calle Porque Lo corto Vean Wow Mucha gente escupe las Las Semillitas O no sé Yo me las paso Acabo que voy a acampar Y pues Que tiene Que no vaya a zurrar Y las estoy mordiendo todas Para que No quieran Le puse Chile valentina Tajín Limón Poquita sal Están Riquísimas Súper Súper Ricas Que yo no puedo ir a acampar Sin mi buen elote Mira tenemos la traila Y un Y un Y un colonón Ah Si tengo un colonón Wow Me trajiste también De este ¿Cómo se llama ese? Esquite Bueno es esquite ¿Mesquite? Esquite No A ver Y este Chicharrones Gracias A ver Esquite Esquite ¿Te huelen los pies O es el queso? Oh sorry No es cierto No es cierto Es una broma Dame Ay amor Ya te lo pide Está bien A ver Vamos a probar Bueno La chingaples Solamente Pasan estas cosas Pues resulta y resalta Que fuimos a acampar Íbamos a acampar Íbamos Ok Hice reservaciones Según yo Del sábado Para el lunes Pero pues No Hice de lunes Al jueves Así que Ni modo Pues Aquí andamos Vino humildes Vino por unos taquitos Ya que Ahí tenemos La trail Nada más De pura cabeza Ahí Uy Traeme Cuatro de asada Y dos de cabeza Y uno de trompo Uno de qué Uno de trompo De trompo Es el que te quiero dar Uy Pero bien Con toda la trail Aquí con la chingaples Uno me da vergüenza Porque quién soy yo Para no humillar a la gente ¿A quién más le ha pasado esto? Que haces reservaciones Para acampar Así bien humilde Con tu trail Y manejas dos horas Dos horas Al campamento Y resulta Y resalta Que tu reservación No era ese día Ya decía yo Ay qué barato Lo agarren Fin de semana Una chingada Pero no No era del No era del sábado Al lunes Era del lunes Al jueves Y pues Yo nomás Dije que sea Este Monday Y yo dije Ah pues el Monday Regresamos Pero pues Quién Yo fui a saber Ahí está Luriel ¿El otro? Sí Rojo, verde Ah Verde Verde y roja Chiguito Madre Porque nomás Se vivió Una vez Ya mis taquitos Bien humilde De modo Ah pero sin comer No nos quedamos Que es lo importante Así la mamá Se Me confundí Las fechas De De Campar Pero pues Tienes uno Ya nomás Ya nomás No me cortaba Miren el cilantro Ay Ay me lo vi Un retacado De carne Vamos a ver Están riquísimos Nunca habíamos venido A este lugar Lo único que sirve Es un reclamo Porque ¿Qué son estos picados? Hijo ¿De qué son estos picados? Ay no Ya mejor me he dado La pinche ramita Y yo le hubiera mordado La ramita Es gracia Mmm Mmm Están rebuenos ¿De qué son estos picados? ¿De qué son estos picados? ¿De qué son estos picados? Gracias.